Música Desde la tierra de Ixteca Saludos a todos los migrantes latinos Que están en el mundo entero Que tal amigos Ya este Les mando un atento saludo Ya siendo 26 de julio Pues vamos a ver La serenata que están dedicando en esta ocasión A la Virgen de Santana Ya el tercer día de De fiesta aquí en Tepejillo En Santana, Tepejillo, Puebla Y así que pues vamos a dejarlos con unas tomas De la serenata que están Vemos que está una banda Escuchamos unas bocinas Vamos a ver de que se trata Y pues vamos a dar una visita también A la iglesia amigos Para dejarlos con estas tomas De este día 26 de julio Aparecerá el evento Por el paqueno de pastillo De todo el público Hoy en esta ocasión Se da la cita Y para ellos Un aplauso Saludos a todos aquellos Que por los pausinos dejamos De la mano De la banda Así que A nuestro costado está la La Virgen de Santana 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 verten ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡N signaling de Santana Bendito el que viene En el nombre del Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!